Ha llegado ya la hora de dar un puñetazo encima de la mesa. Esto es inadmisible y no estamos dispuestos a soportarlo. Porta a veces como un patán, aunque sea el presidente. Y por tanto, si se comporta como un patán y lo hace asiduamente y repetidamente, es un patán al que le sobra soberbia y prepotencia en el ejercicio de su cargo. El señor en el funcionamiento democrático de la institución. Una transparencia hacia los ciudadanos y hacia los grupos políticos y la oposición. Por lo cual quiero dar un aviso a navegante de que estoy hasta las narices de aguantar a sinvergüenza.